Gracias. 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 La presentación, hay una parte que está. A ver, señora Matamoros, Diana Matamoros, ¿se va a acreditar? Bien. Se precisa que la información proporcionada se considera válida y cierta para los efectos procesales, quedando autorizado al juzgado a notificar por cualquiera de los medios señalados. En este acto de sesión vamos a suspender solamente por un par de minutos esta sesión de audiencia, estando a la espera de los señores abogados de la defensa pública a la advertirse de la notificación a las partes procesales. Doctora Maricruz, un momento por favor. Un video, señorita especialista. Un momento, se ha suspendido la grabación del audio y video, señora. Estamos esperando a los señores abogados. Un momento, por favor. Doctora Chávez.